Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y otro vlog, son las 11 de la mañana y voy de camino al gym. Bueno, espero ya comenzar un vlog un poco más normal, quiero de verdad agradecerles por la paciencia que me han tenido los últimos vlogs, que no he estado muy bien anímicamente, pero ya me empecé a sentir un poco mejor, así que quiero agradecerles su paciencia por permanecer conmigo en mis malos tiempos y pues espero ya retomar los vlogs interesantes. Bueno, voy a ir al gimnasio, ahorita les voy a mostrar un poquito del gimnasio al que voy y a ver qué se nos ocurre más el día de hoy. El día de hoy tomé el transporte para que me deje rápido porque tengo nada más una hora. Tengo un pendiente el día de hoy con mi maestra, le prometí que le iba a acompañar al centro a comprar unas cosas, entonces nos van a acompañar ustedes también, así que voy rapidito al gimnasio una hora y media nada más y luego ya de regreso a casa para estudiar y luego ya irnos al centro. Me bajé del transporte, la verdad es que es bien rápido, como dos minutos, pero me ahorro diez minutos de caminar. Bueno, voy llegando al gimnasio, ahorita les voy a mostrar un poquito porque como hay chicas y no traen hijab, entonces por eso no les he mostrado, pero el día les voy a mostrar un poquito. Bueno, pues vamos llegando y es en el primer piso. Bueno, aquí en India le decimos primer piso al segundo piso. El piso de abajo es como piso de abajo y luego primer piso, segundo piso y así. Vamos llegando. Miren, está todo cubierto y solamente hay chicas. Salam Aleikum. Bueno, vamos llegando. Este es el gimnasio. Vamos a empezar. Voy a comenzar con esta máquina. Hago cardio de 20 a 30 minutos y luego hago un poco de pesas y máquinas y luego hago clase, pero el día de hoy no voy a tomar la clase, ni mis aparatos de termales, pues se llaman así. Así que el día de hoy solamente voy a hacer cardio y un poco de máquinas para no tardarme mucho tiempo. Acabé con el cardio y yo ahora sí voy a tomar un poco de agua que la dejé aquí en el refri. Me voy caliento. Y voy a caminar a la casa, no voy a tomar el transporte ahorita. Voy a caminar hasta la casa. Tengo que llegar a comprar un paquete de frijoles. Voy a preparar unos frijoles, de hecho. Entonces voy a comprar frijoles porque ya se me acabaron. Y ya. Así que voy a caminar este tramito. Ya estoy aquí en el super y estoy buscando unos frijoles que no sean estos. Porque quiero los que son más claritos y más grandecitos, pero no creo que haya aquí. Es que no sé si este es que este es igual. Ajá, este es igual a ese, ¿no? Y estos no, estos no, son alubias esas. No hay de otros frijoles. Los he visto en el mercado como más variedad, pero aquí no. Pero igual me voy a llevar un paquete. Ya después que vaya al mercado igual compro allá. Voy a llevar algo de pasta también, que ya se me acabó. Y los niños ya saben que les encanta la pasta. Pero no sé si llevar espagueti o llevo de esta espirali. O esta farfale. No sé cuál llevo, cuál me recomiendan. Quiero hacer una pasta así con quesito. Pues yo creo que la espirali, ¿no? No voy a llevar esta, pues total. Bueno, gente bonita, pues ya llegué a la casa. Me estoy poniendo a cocinar pasta. Voy a hacer pasta para la cena y comida. Pues voy a comer un poquito de pasta el día de hoy. Y pues los niños van a cenar pasta porque ya comieron arroz frito con huevito. Y pues voy a hacerles la pasta para cenar. Entonces, bueno, yo sí voy a comer pasta porque les digo que voy a salir fuera el día de hoy. Así que pues voy a comer en casa. Para no comer afuera. Es aceite de oliva. Cebolla, dos dintes de ajo y cuatro chilitos. Se doran bien. Y ahorita estoy haciendo acá la pasta. Ahorita les digo qué más hacer por si la quieren preparar. A mí me gusta mucho esta pasta. Y pues sabe rica. Sabe rica. Esta salsa voy a moler. Bueno, voy a poner dos, puse dos, ¿cómo se llaman? Estos paquetitos de puré de tomate. Y voy a ponerle crema. Y voy a ponerle un poco de queso crema también. Y lo que estoy poniendo allá en el sartén también lo voy a poner. Ahorita les voy a explicar bien. Le puse, perdón, la cebolla, el ajo y los chilitos aquí. Lo voy a moler con un poco de sal, pimienta. Y esa va a ser nuestra salsa para la pasta. Y si quieren más saborcito, pues yo le estoy agregando un cubito de consome de pollo. Y listo. Le voy a poner poquita mantequilla. Y la salsa. Bueno, pues ahí está la salsa. Le voy a poner queso. Cheese. Aquí está mi maestra ya. Siempre ve que preparo de comer. Claro que lo fresco también. Dejarlo que se derrita con la salsa. Así está quedando la pasta. Ya unos dos minutos más en lo que se derrite el queso que le puse extra arriba. Y ya tenemos pasta. Ya terminé de estudiar. Ya terminé de estudiar. Yo acabo bien atrasada, pero ahí vamos. No, I'm going with teacher. Ya nos vamos. Ahora sí ya voy de salida. Pero se está trabajando en unas cosas allá. Entonces ya me distraigo un poco también saliendo. Y sirve que la acompañe. Les digo que tiene que ver más cosas. Y pues igual también me doy una pasadita por el mercado. Está saliendo. Para el transporte aquí. Vámonos. 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 Estamos llegando al centro. Vamos a ir primero, bueno, le digo que quiero llegar primero a la joyería, donde compro las cosas de plata y de las piedras preciosas, a ver si me pueden ajustar los anillos turcos para poderlos usar. Entonces, muy bien. En el centro de Sirinagar, Lalsok, y este es el mercado principal. Ya estamos aquí en la tienda, nomás que hay mucha gente. Estoy esperando a que me atiendan. Bueno, me dijeron que tienen que ver los anillos porque a lo mejor se echan a perder si le hacen algo. Entonces van a sacar ahorita eso. Está menino todo lo de plata, eso es lo de plata. Súper bonito. Estas son tazas de té. Y estos son para el té también, el azúcar y eso. Se regalan en las bodas. Y miren esto qué bonito. Las cucharas. Tienen muchos detalles, así es para los dulces. Para servir el té también, como les digo, miren, tazitas acá. Con plata. Estas son súper lindas. Me gustó este pendiente, miren qué bonito está. Me gustó. También esos aretes de ahí. Con las esmeraldas se ven muy bonitos. Estoy viendo unos trajes aquí. Que ya empieza el invierno, entonces quiero llevar como algo para... Para el invierno es para prepararme. Este traje de aquí. Está muy bonito este de aquí. Similar a este. Tienen puro algodón ahorita, que les llegan unos días. Toda la colección de invierno. ¿Tienes dos de nada? 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 Síguete. ¿Tienes dos de nada? ¿Tienes dos de nada? Ok, ok, inshallah, inshallah. Ay, se me adelanta mi maestra. Camina bien rápido, más rápido que yo. Bueno, este, ya cheque unos trajes, pero la verdad es que dice que la nueva colección le llega como en 10 días. Ya todo lo de invierno y pues me quiero mejor esperar a la nueva colección. Ya porque me tengo que mandar a hacer los trajes con tiempo porque me tardan como dos semanas en hacerme los trajes. Un poco de tiempo, entonces quiero como que ya prepararme para el invierno y comprar unos tres trajes de invierno, tres, cuatro trajes de invierno. A lo mejor dos este mes y dos el próximo mes. Y aquí tenemos que caminar así porque mucha gente de repente se junta. Y pues bueno, ya luego les enseño esos trajes, pero ahorita voy a acompañar ahora sí a mi maestra que veas una cosa que necesitan, que es un teléfono. Quiere comprarse un teléfono nuevo, entonces vamos a ver qué opciones hay. Y ya después tengo que ir a buscar un libro de Kashimiri con ella. Me dijo que vamos a ir a una librería acá que tienen libros, a ver si ahí tienen el libro de Kashimiri porque no tenemos libro hasta ahorita. Esta calle me trae muchos recuerdos y mucha nostalgia, de hecho porque aquí teníamos nuestra tienda antes. Entonces siempre recorríamos como esta calle y íbamos a comer aquí y todo porque pues como teníamos la tienda aquí cerquita, entonces por eso. Y ahorita pues ya no está, entonces me trae algo de nostalgia. Pero sigue siendo mi calle favorita del centro de Silinaga, la verdad es que está muy bonito. Y aparte es como que, bueno está muy bien para caminar, pues nadie te molesta aquí. Y puedes ir viendo cosas. Vienen cosas lindas, miren qué bonito traje. Me gustó este traje. Está lindo, ¿no? Pero... Me gustó. Voy a preguntar. Pues entramos a preguntar de los trajes esos, pero no tenían tallas, nada más tenían talla pequeña. Entonces pues no. No, con las caderas que me cargo no me quedan. Entonces bueno, pues no lo compré. Pero estaba muy bonito, la verdad, me gustó. Vamos a seguir caminando aquí un rato más. Tengo que llegar todavía a la tienda de teléfonos, les digo que nos falta eso. Y luego vamos a ir un poquito más al mercado y ya nos vamos a la casa de regreso. Vamos a llegar a esa tienda, pero no puedo grabar adentro. Bueno, ya salimos y ya checo unos teléfonos ahí, pero no he comprado nada que va a comprar como a final de mes. Pero bueno, seguimos caminando por aquí. Les digo que vamos a ir también a un mercado que está allá y ya de regreso a casa. Que Feroz quiere ir a algún lugar, entonces no sé a dónde quiere ir. Me quiere llevar a un lugar que vio el otro día. Entonces le digo, bueno, de regreso temprano, no importa. Están vendiendo acá de invierno, pero quiero de otros trajes. Helados. Ahí se me antojó un helado, pero no. Pecado, pecado. Vengo del gym y ya con helado, no, pues no. Estamos aquí ya viendo lo de los libros. Es este. ¿O el diccionario? ¿Dictionario? Dictionario con Dishmiri. Dishmiri, ah. Este es el libro. Me dijo a la maestra que este es. Estamos viendo si tienen todo el diccionario también para llevarnos diccionario una vez. Bueno, pues ya seguimos caminando. Compré algunas cosas y... Bueno, quería mostrar un poquito de este lado porque no les había mostrado. Estos son los camiones aquí. Este es el transporte público. Están viejísimos esos camiones. Qué bárbaro. Pero pues es lo que hay aquí. Estamos buscando unas cosas de plástico y vamos a ver un regalo para el esposo de mi maestra. Estamos viendo a ver qué encontramos por acá. Este es el lugar más icónico de Sirinagar, de la ciudad de Sirinagar, que es Lalchok. Y esta es la famosa torre del reloj, así se llama. Y pues esto es. Esto es Lalchok. El centro de Sirinagar y el mercado principal. Estamos en el puente para cruzar. Vamos a tomar el transporte de regreso a este lado. Quería enseñarles aquí los puentes colgantes. Son muchos. Este es uno de ellos. Estamos caminando. Ahora sí, llegamos de regreso y agarramos un loto para llegar más rápido porque ya se empezó a estar tarde. Y les digo que tengo que ir con feroz a hacer unas cosas que quiere llevarme a no sé dónde. Entonces vamos a ver. Agarramos el loto y ahorita llegamos en unos 15 minutos más o menos a la casa. Agarramos el loto y ahorita llegamos en unos 15 minutos más o menos a la casa. Esto es como rápido. Agarramos rápido. Agarramos rápido. Así que pues me preparé mi café frío Ya saben que tengo ahí siempre un refrigerador Ahorita volví a poner otra jarra porque ya la otra se me acabó Está muy bueno este café Déjenme les enseño cuál es Es de esta marca que se llama Sleepy Owl Y es café para O sea lo pones, es como un paquete Y lo pones en la jarrita con agua Y luego en el refrigerador y lo dejas de 12 a 24 horas Para que esté listo y que sabe muy muy bueno la verdad Está muy rico Bueno voy a preparar chai Feroz va a comprar galletas Tiene ganas de galletas Voy a preparar el chai Y vas a ver que un ratito con los niños Les prendí la luz a los niños del jardín Y se emocionaron Ahí están jugando ya un rato Miren que bonito se ve el jardín de noche Bueno Están jugando Y va Daira, Hamza y los vecinitos También ahí están Infelices ya con las luces Gente bonita no van a creer lo que acaba de pasar Bueno les voy a explicar un poco Ayer por la noche Toda la noche Toda la noche Se los juro que no dormí casi Porque estuvo sushi llorando y llorando y llorando Y como Ayer estaba dormida pues no la podía acariciar Ni nada Y venía a mi cuarto Entraba y salía Entraba y salía Y pues así estuvo toda la noche Y también durante la mañana Y toda la tarde estuvo así Como muy inquieta Y llore y llore Entonces ahorita Que estábamos ya cenando Estaba sirviéndole la cena a los niños Sushi como les digo Viene por Aira Viene y le maulla a Aira Y le dijo Miau, miau, miau Pues que está pasando Le digo Aira Ve a ver que pasa Y sushi llevó a Aira Al closet Donde le digo que tuvo Al gatito Al primer gatito Y este Y llevó a Aira Al closet Y Aira salió llorando Aira sale Me sale llorando Aira Del closet Y yo le digo ¿Qué pasó Aira? ¿Qué pasó? Y me dice Mamá Dos gatitos Dos gatitos Gente bonita Tenemos otros dos gatitos en casa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Les juro Que me había dado por vencida Mis esperanzas Habían muerto completamente Y no puedo creer Que tenemos dos gatitos Este Estamos muy felices Obviamente Los niños están Aira estaba llorando De la emoción Y yo también Muy muy feliz Con los gatitos Oh Dios mío Sushi está también muy feliz Le volvió la mirada bonita A mi sushi Porque estaba bien triste Y no sabemos Cuando los tuvo Honestamente Porque le hemos estado Checando Y nada Pero yo creo que Los tenía escondiditos O no sé Porque Yo no los había visto Pues no los había visto Y parece que ya Nacieron hace un par de horas O sea No es como que La vimos parir O sea Ya estaban los gatitos Ahí Estaban tomando lechita Ay gente Estoy muy feliz Estoy muy feliz También de compartirles Una buena noticia Les juro que El día de ayer Grabé ese vlog Más forzado que nada Porque estaba muy triste Pero también al mismo tiempo Quería informarles Lo que estaba pasando en casa Lo que pasó con la gatita Y como les digo Aparte que no había estado Muy bien de ánimos Pues hagan de cuenta Que lo que le pasó a Sushi Me dio como más bajo Y me sentía muy mal Me la pasé llorando Todo un día Horriblemente Se los juro Entonces ahorita Con esta noticia Hágan de cuenta Que me volvió el alma El alma Al cuerpo Y estoy feliz Ahora si por todos Estamos todos muy felices Pero está muy feliz Los niños están felices Yo estoy feliz Y la verdad No tiene precio No tiene precio Gente bonita Hasta aquí voy a dejar El vlog de hoy Estoy muy emocionada Y quiero estar Este Al pendiente pues de Sushi Pero antes de irme Pero antes de irme Les voy a dejar una foto Que le tomé a Sushi Con sus bebés Para que los vean Bueno Sushi me deja Tomarle fotos Me deja que esté ahí con ella De hecho nos habla Para que estemos con ella No quiere estar solita Por eso está aquí En mi cuarto de hecho Entonces pues bueno Igual tampoco vamos a estar Entrando ni nada Vamos a tener muchas precauciones Pero al mismo tiempo Pues hay que estarle echando el ojo Cualquier cosita Bueno gente bonita Ahora si los dejo Porque ya me paso a retirar Y nos vemos mañana En un próximo vlog Los quiero mucho Hasta luego Bye Chau